Estamos perdiendo el tiempo. Cada día tiene menos juicio ella. No, yo no quiero. Yo no quiero. Señora Mendoza, venga a tomar su dedito a hacer. No quiero, no, 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 no quiero. En serio, en serio, que tú ni tan siquiera desquiciada sirve. Agarra bien ese lapicero, agárralo bien. Agárralo bien y vamos a escribir tu nombre, vamos. No me hagas ese garabato, haz la cosa bien, ponle empeño a las cosas para hacerlo. Tú no quieres que te den de alta, que ya tú no tengas que beber más medicamentos. Yo no veo ese momento de que podamos tener en nuestras manos esa herencia. Sí, la verdad que... Tráemela, Samuel, ven, siéntamela aquí. Llegó el día, mamá. Recuerda que cuando llegue el día, no tienes que tener miedo. Hazle la llamada. Estamos perdiendo el tiempo. Cada día tiene menos juicio ella. Yo creo que esto tú y yo lo vamos a tener que acelerar a nuestra manera porque... Así no se va a poder. Pues vamos a tener que hacerlo, la verdad. Pero sin perder tiempo. Sí, así mismo. Ahí viene. Mira, aprovechando que tú vas a darle la dosis diaria a mi madre, vamos a duplicarla. Porque no le está haciendo ningún efecto esa primera dosis. Pero, esa fue la dosis que le recomendó el médico. Además, esos medicamentos son bastante fuertes. La mantienen muy calmada. Usted no está aquí para saber si es una o dos dosis que dijo el médico. Usted está aquí para acatar las órdenes que le damos. Así que vaya y dele la doble dosis. Disculpe, tienes razón. Ay, señora Mendoza, ¿y por qué usted se levantó de la cama? Usted sabe que esos medicamentos son muy fuertes y se puede dar un golpe. Venga. No, no quiero. No, yo no quiero. Yo no quiero. Señora Mendoza, venga a tomar sus medicamentos. No quiero, no, 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 no quiero. Tranquila, tranquila. Señora, mire, desde que usted se tome eso, se va a estar mejor. Mi amor, venga, 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 vamos a acostarnos. No quiero. Vamos a acostarnos, venga. No, no quiero. Venga, vamos a acostarnos. Vamos a acostarnos un poco, ¿ok? Venga. ¿Qué piensas? Es por su bien. Es por su bien. Mire, señora Mendoza. Señora Mendoza, yo sé que no le gusta, pero por favor, mire, por favor, hágalo por mí. Tómesela. Tómesela. Tranquila, tranquila. Esa la va a hacer sentir mejor y la va a poner a dormir. Mira. Acuéstese. Tranquila. Descansa. Gracias a Dios que mandé a duplicar la dosis para ya nosotros salir definitivamente de esto. Yo no veo este momento de que podamos tener en nuestras manos esa herencia. Sí, de verdad que... Pero vea, ¿qué usted busca ahí? ¿Acaso nos está espiando, es? ¿Qué es esto? Disculpe, yo no, yo no me estaba espiando. Yo vine de la cocina y tropecé y se me cayó la bandeja. Disculpe, yo... Yo llegué a esa hora. Ponte, ponte, ponte a hacer tu trabajo y déjate escuchando lo que tú no debes. No, no, no. Que tú eres como media frequita. Yo llegué, yo llegué ahora. Se ha pedido escuchando cosas que no le interesan. No, no, yo, yo llegué ahora. Disculpe, disculpe. ¿Tú crees que haya escuchado algo ella? Bueno, no creo que esa tarada ya haya escuchado algo. Ay, señora Mendoza. Señora Mendoza. Ay, perdón, yo no sabía que... Que su hijo... Que su hijo le estaban dando las voces. Ay, para quitarle todo, señora Mendoza, perdóneme. Yo no sabía. Ellos me dieron esa medicación y yo pensé que era el médico que me la dio. Y fueron ellos para hacerle daño. Perdóneme. Yo no voy a ayudar. Yo no voy a ayudar. Yo no voy a ayudar. Yo no voy a dar mala dosis. Yo no sé la voy a dar. Yo no voy a ayudar. Ay, gracias, hija. Yo no tengo con qué pagarte lo que tú estás haciendo por mí. Tranquila, tranquila. Tranquila, que ellos están cerca por ahí. Ellos están en la cocina. No pueden escuchar. Acuérdese. Acuérdese de seguir el plano al pie de la letra. Sí. No te preocupes que yo no te voy a comprometer. Gracias, señora. Gracias, hija. Para ayudarme. ¿En serio que para dar unas pastillitas hay que durar dos horas metidas aquí en la habitación? ¿Que no salga ya? Disculpe, yo ya se la tomo. Permiso. Mira, mamá. El médico te ha mandado aquí unas hojas para empezar una terapia que te toca por una semana. Mira, me presta mi atención. Aquí vamos a escribir tu nombre. Tienes que escribirlo tú mismo, tu nombre con tu apellido. Si tú logras escribir esta hoja completa con tu nombre, el médico en una semana te va a dar la de alta y ya no vas a tener que beber más medicamento. ¿Oíste? Así que vamos a empezar aquí, eso es para que tú vayas practicando más con tu brazo y una terapia para que los tendones se vayan soltando más. Así que suéltate lo cabello y vamos, agarra el lapicero. Vamos a empezar, escríbeme tu nombre con tu apellido aquí, cómo tú te llamas y me lo vas a escribir aquí. ¿Cómo yo me llamo? Lo que yo veo esto no va a tomar más tiempo que lo que Samuel cree. Escribe, escribe tu nombre, el nombre que tú te acuerdes ahí tuyo. Vamos a ver. En serio, en serio, que tú ni tan siquiera desquiciada sirve. Agarra bien ese lapicero, agárralo bien. Agárralo bien y vamos a escribir tu nombre, vamos. No me hagas ese garabato, haz la cosa bien, ponle empeño a las cosas para hacerlo. ¿Tú no quieres que te den de alta, que ya tú no tengas que beber más medicamento? Pues escribe tu nombre, llena esa hoja ahí de tu nombre. Esto va a tomar más tiempo de lo que yo pensaba. Ay Dios mío, hasta donde llegan la maldad de mis hijos por dinero. Ay Dios, ayúdame, ayúdame. Vamos mamá, ven. Tráemela Samuel, ven, siéntamela aquí. Llegó el día mamá. Siéntateme aquí, mira. Tú recuerdas la terapia que estábamos haciendo la semana pasada, que te fue bastante bien. Mírame, el médico ya te mandó a dar la de alta, pero tienes que firmarle este último papel. Así que échate para acá, ven, échate para acá. Vamos. Mira, aquí tú me vas a poner tu nombre al final de esta hoja. Agarra el lapicero. Y mira, aquí abajo me vas a escribir tu nombre. Tú recuerdas cómo te llama, ¿verdad? Aquí, escríbeme tu nombre aquí. Ahí mamá, tu nombre, por favor. Recuerda que cuando llegue el día, no tienes que tener miedo. Haz la llamada. Sí señora, yo la voy a ayudar, tranquila. Yo tengo que armarme de valor. Licenciada, sí soy yo. ¿Recuerda lo que hablamos? Ya ellos piensan hacer lo que tanto temíamos. Sí, sí, tiene que presentarse ahora mismo aquí, ahora mismo. No puedes perder tiempo, por favor. Sí. Mamá, escribe tu nombre aquí para que te puedan dar la de alta. Ok, pues nos vamos a pasar toda una vida aquí medicándote porque tú no quieres la de alta. Es tu propio medicamento en el cual te van a dar la de alta aquí. Te vas a salvar, te vas a liberar de eso y ya te vas, ya no vas a seguir consumiendo nada. Mira, solamente firmas. Aquí. Por favor. Esto me salió de control. Mamá, ven yo te voy a agarrar la mano y te voy a ayudar a firmar. Vamos. Aquí. Fírmame aquí. Yo te llamo Margarita, así que me vengas aquí con tu nombre. Vamos. ¡Ya basta! Pero, ¿qué usted usa aquí, abogada? ¿Ustedes creen que yo no estaba al tanto de todo? De todo lo que ustedes dos están haciendo. Engañándome a mí y medicando a su mamá con el plan simplemente de adquirir todos sus bienes. Usted es equivocado. Usted no está viendo cómo está ella, que no está lúcida cabalmente. No se preocupe, que ya yo estoy al tanto de todo. Dígale, señora Margarita. Mamá, pero tú sabes muy bien que tú estás mal de la cabeza, que ni tan siquiera tu nombre sabe. Y que nosotras podemos actuar como... Claro, nosotros podemos ser responsables de todas las pertenencias de nuestra madre. Nosotros somos sus hijos, además. Doña Margarita, pero muéstrele que ya usted está bien. ¿En serio? ¿Ustedes creen que yo estoy loca? ¿De verdad piensan que yo estoy loca? ¿Me ven cara de loca? No, usted. Jamás pensé que ustedes y mis hijos llegaran a este punto por la codicia y la ambición. Jamás lo pensé. ¿Saben qué? No pensé que ustedes me iban a pagar así, de esa manera. El amor que una madre le puede dar a dos hijos que lo crió con tanto amor. Y así me pagan, haciéndome pasar por loca. Pero gracias al ángel que tengo a mi lado y que ustedes mismos buscaron, es que hoy en día puedo desenmascararlo para de ambicioso. ¿Y de qué ángel usted me está hablando a mí? ¿De quién más? Ángela. ¿De la garrapastrosa esa de la enfermera? Ángela. Yo no sabía ni lo que había escuchado. No sabía. Esa nana me estaba ahí espiando, escuchando todo para de una vez ir como una mosquita muerta. Para dañar todos los planos. Mamá, tú sabes que nosotros somos tus hijos y que nosotros también tenemos derecho a adquirir lo tuyo. De ninguna manera van a disfrutar nada de lo que es mío. ¿Saben qué? Gracias a ese ángel que está ahí, que le hace honor a su nombre. Gracias a ella, hoy puedo desenmascararlo. Y la mitad de mi fortuna irá destinada a casas de beneficencia que verdaderamente lo necesitan. Y la otra mitad será para mi enfermera. ¿Qué? ¿Pero cómo es posible, mamá? Que ella ni familia es de nosotros y tú le vas a dejar la mitad de la herencia. Una cosa que no corresponde a nosotros. Oh, por eso eran los cuidados y estar siempre pendiente, escuchando en las paredes. Con razón tanta atención y cada vez que ibas a medicar a mi mamá tenías que durar dos horas en la habitación. Planeaste bien tu plan, ¿eh? Te quedó muy bien. Mamá, la verdad es que tú dices que tú nos amas a nosotros, por eso no es una manera de tú amarnos. No, señora. Yo entiendo que ellos son sus hijos, ese patrimonio es de ellos. Yo, todo lo que yo hice, yo lo hice por el bien de usted. Yo no lo hice buscando ningún interés. De verdad que no, no es necesario. Yo, yo simplemente soy una empleada. Cállense los dos, que lo menos que merecen es la cárcel. ¡Se me van de mi casa! Si no quieren que lo envíe a la cárcel. Si no fuera por ella, hoy yo no estuviera viva. Qué bien te quedó tu teatro. Pero te aseguro que no te vas a salir con la tuya. Trepadura. ¡Pare ambicioso! Gracias, hija. Gracias, verdad. Que yo no tengo con qué pagarte. Tranquila, mi mamá. Gracias, mi mamá. Al fin terminó este infierno. Tranquila, tranquila, señora, tranquila. Tranquila, ya todo pasó, ya todo va a ser diferente. Ya ellos se fueron, ya. Que la codicia y el amor al dinero no te haga perder aquellas personas que en realidad te aman. Si te gustó esta reflexión, déjame la palabra amor para así saber que lo viste completo. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Gracias, Dios te bendiga. Gracias, Dios te bendiga.